¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez le toca el turno a Minecraft. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Muy bien, lo que vamos a ver es una pequeña introducción a lo que es este juego. Aquí en nuestro lugar especial, creado para simplemente hacer las guías y explicarles un poco de qué se trata el juego. Si ustedes buscan en YouTube van a encontrar millones, pero millones de vídeos dedicados a este juego. Y se preguntarán por qué. Mira, mira, esto es un chancho. Esto es un chancho y está todo cuadrado. ¿Cómo hay gente que juega este juego? Pero si son todo cuadrado. En la era de juegos geniales, de grandes... ¡Por Dios! ¡Es cuadrado! Bueno gente, la verdad que este juego, si bien no tiene los mejores gráficos, como se darán cuenta, sí tiene una muy buena jugabilidad. Es muy entretenida, muy divertida. Casi diría que adictiva para la mayoría. Me incluyo yo también. La verdad que yo también miraba este juego y decía, todos cuadraditos. ¿Qué puede tener de bueno? Bueno, la verdad que iremos viendo todo lo que he descubierto a través de este momento. Empezando por lo más básico hasta poder llegar a terminar el juego o hacer algunos tutoriales de Redstone que ya van a ver lo que son. Así que bueno, empecemos. Muy bien, para aquellos que empiecen jugando este juego, la verdad que lo primero que tendríamos que tener en cuenta es la materia prima principal. Si bien hay muchos, digamos, muchos cuadraditos de diferentes tipos, como acá podemos ver madera, un cubo de hierro. Si bien la materia principal es la madera, ¿sí gente? Así que tenemos que conseguir madera y como saben, la madera sí crece en los árboles, así que va a ser fácil. Así que vamos a empezar. Como ven, acá mi manito, toda cuadradita. Vamos a tratar de romper. Y esto es básicamente lo que tendremos que ir haciendo en los primeros minutos, segundos. ¿Sí? Vamos a ir consiguiendo un poco de madera. ¡Oh, oh, oh! ¡A mano, a mano, a mano! ¡Siguimos, seguimos, seguimos! Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con esta madera? Bueno, si apretamos la E, nos va a aparecer este cuadradito. ¿Sí? Donde está nuestro personaje. Estas cosas no las vean, gente. Esto es básicamente un mod que después ya explicaremos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos lo que hemos conseguido. Acá hemos conseguido, digamos que, un estilo como semillas del árbol y la madera. Este se llama madera de roble, ¿sí? Y nos dice la cantidad que tenemos. Tenemos cinco. Si entramos acá en esta parte, estos cuatro cuadraditos que dice fabricación, podremos ver qué es lo que podemos construir con esta madera. Cada punto que tengamos de madera, nos va a dar cuatro puntos de tablones de madera de roble. Así que nos hacemos un clic, sacamos cuatro, hacemos otro clic, sacamos cuatro, clic, sacamos cuatro, clic, sacamos cuatro. Esto nos permitió que nos diera esos cinco, digamos, troncos que teníamos. Nos ha dado veinte tablones de madera. Bien. ¿Qué seguimos? Lo siguiente que necesitamos crear, básicamente, sería nuestra mesa de crafteo. ¿Qué es la mesa de crafteo? Básicamente es un lugar donde podemos construir muchas mayores cosas que en esta cuadradito fabricación. ¿Sí? Sería nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo la construimos? Pues fácil. Agarramos los tablones de madera que hemos agarrado. Ponemos uno con clic derecho, otro con clic derecho, otro con clic derecho y otro más. Dejamos los tablonos por acá. Y que tenemos nuestra mesa de trabajo. La mesa de crafteo. Bien. Ya que tenemos una acá, vamos a dejar esto por un lado y la vamos a usar. Gracias a esta mesa vamos a construir todo, pero todo, gente, lo que ven acá y muchas más cosas. Bueno, menos los animalitos no los vamos a construir acá. Eso se lo dejamos al dios de Minecraft. Bien. ¿Cómo accedemos? Clic derecho. Y vamos a empezar a construir. ¿Qué es lo primero que tenemos que construirnos? Bien. Lo que tenemos que construirnos son las herramientas. ¿Cómo empezamos? Empezamos poniendo con clic derecho acá. Clic derecho acá y veamos. Poniendo dos tablones de madera, uno encima del otro, podemos conseguir cuatro palos. Hacemos clic y los obtenemos. Gracias a los palos y a los tablones podemos empezar a hacer nuestras herramientas. Empezando por el hacha. Voy haciéndolos así rápidamente. Pueden darle pausa al video para ir viendo los diferentes crafteos que vamos organizando. Seguimos con el pico. Vamos haciendo más palos. Vamos a seguir con la pala. Y con la espada. Bien. Vamos a organizarlo así. Bien gente. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestra espada de madera. ¿Para qué nos sirve la espada de madera? Simplemente para matar animales y buscar comida o defendernos de los diferentes monstruos que nos podemos ir encontrando. El hacha. El hacha simplemente lo que nos permite es conseguir madera mucho más rápido que si la buscamos a mano. Nuestro pico de madera nos va a permitir poder minar digamos. Podemos romper roca y poder conseguir diferentes materiales. Y nuestra pala nos ayudará en digamos destruir mucho más rápido o sacar digamos la tierra, la arena y ese tipo de cosas. Vamos a probar ahora el hacha. ¿Sí gente? Vamos a usar el hacha. Y vamos a tratar de conseguir lo que sería... ¡Flick! ¡Flick! Y acá tenemos. ¿Qué conseguimos? Adokin. ¿Qué podemos hacer con este Adokin? Bien. Básicamente podemos hacer muchas pero muchas cosas. Especialmente armas. En vez de tener una espada de madera, una espada de... Un hacha de madera, un pico de madera o una pala de madera. Podemos tener de Adokin haciendo de cada una de nuestras herramientas de piedra. Ya vamos a ir viendo. Vamos a romper. ¡Flick! 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 Bien. Nos vamos a nuestra mesa de crasteo y fíjense. Usando las mismas formas podemos pasar de nuestro pico de madera al usar Adokin a tener un pico de piedra. Ustedes se preguntarán ¿Para qué hago un pico de piedra si ya tengo uno de madera? ¿Espero que se rompa? No. Cada uno de los picos tiene diferentes funcionabilidades. ¿Sí? Especialmente el poder romper más rápido. Esto nos ahorrará tiempo en nuestra mina y haremos las cosas mucho más rápido. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, al lado de nuestro Adokin. Tenemos una piedra que contiene carbón. ¿Sí? ¿Por qué carbón? O sea, ¿por qué le estoy mostrando esto? Más que nada. Porque gracias al carbón y un par de palos vamos a conseguir nuestras antorchitas. ¿Sí? Están haciendo mucho ruido estos bichos. O sea, me cayó un poco de carbón. Y podemos conseguir nuestras antorchas. Gracias a las antorchas podemos meternos profundamente en nuestras minas e ir iluminando toda la cueva. Simplemente haciendo clic derecho teniendo nuestra antorcha. Muy bien gente. Ya vimos más o menos cómo podíamos crear nuestras herramientas. Y ahora lo que vamos a ver son estas dos herramientas. En este caso tenemos una espada de hierro. Ya veremos cómo la creamos. Es exactamente igual que las otras herramientas. Solo que se usa en vez de piedra o madera se usa hierro. Y estos son unas tijeras. Ya veremos para qué se usa. Simplemente en este juego lo que tenemos que conseguir, más allá de nuestra materia prima necesaria que es la madera, necesitamos comida. Si se fijan en la parte inferior donde dice el 18, a nuestra derecha tenemos unas patitas. Si, al estilo de pollo. Que nos, digamos, nos muestra el hambre. Cuanto menos tengamos, más hambre tendremos. Y de esta manera nos iremos muriendo de hambre. Básicamente. Eso es lo bueno que tiene también Minecraft. No solamente es un juego para construir, sino también de supervivencia. Por lo cual, gracias a nuestra espada, o simplemente a fuerza de golpes. Entonces, podemos ir matando chanchitos. Chanchitos, chanchitos. Y así, conseguir comida. ¿Qué es lo que nos facilita? Nuestra espadita. Slip, click. Dos saques y se terminó el chancho. Las vacas, por otra parte, aparte de darnos comida, nos entregan esto que se llama cuero. Gracias al cuero podremos ir construyéndonos ropa y algún que otra cosa dentro de los crafteos Se nos hizo de noche, vamos a poner de día Bien, en cuanto a las ovejas, ¿qué nos dan las ovejas? Bueno, las ovejas nos dan, vení para acá, lana ¿Sí? Mira, lana gris Pero ¿qué pasa? Se nos murió la oveja Si nosotros nos adentramos mucho en el juego, podemos construir estas vallas y poder criar nuestros propios animales Entonces, ¿cómo vamos a andar matando a nuestras ovejas? Muy bien, usamos las tijeras y ahí tenemos una oveja pelada De esta manera nosotros podremos seguir teniendo nuestras ovejas para que sigan haciendo lana Y de esta manera podemos ir consiguiendo diferentes cosas para vivir al difícil, muy difícil mundo que nos presenta el Minecraft Muy bien, y por último, ¿qué es lo que vamos a ver? Las diferentes, digamos, diferentes bloques que podemos encontrarnos en este mundo Básicamente los principales, va a haber muchos más y dependiendo de los mods Que también explicaremos más adelante en los siguientes videos que son los mods Básicamente los que nos podemos encontrar Para eso vamos a utilizar un pico Y vamos a ver los tres tipos de vía En este caso tenemos arena La arena la podemos romper con la mano, con los picos Pero es mucho más rápido si utilizamos una pala ¿Qué es lo que tiene la arena? Que a diferencia de otros bloques La arena cae ¿Sí? Aquí en Minecraft la gravedad solamente afecta algunas pequeñas cosas La mayoría de los bloques no se ven afectados por la gravedad Así que tengamos esto en cuenta La arena, si la ven, son cuadraditos muy pequeñitos Más adelante tenemos lo que es la areñisca ¿Sí? Areñisca Le mandé una ñ ahí que no iba ¿Sí? Que también es como un poco de arena comprimida ¿Qué tenemos acá también? Otra de las cosas que sí afecta la gravedad Que es la grava ¿Sí? Algo que tienen que saber es que La grava a veces nos puede dar alguna que otra cosita más ¿Qué tenemos acá? Que lo vemos así Hierro ¿Sí? Pero miren esto Miren esto Le damos Le damos Con nuestro pico Y no funciona No funciona gente ¿Por qué? Porque Para poder romper este bloque de hierro Vamos a necesitar un pico de piedra Y ahí estamos Con un pico de piedra Estamos hechos Y ya tenemos Y ya tenemos Nuestro mineral de hierro Que después Ya veremos Cómo construir Cómo hacer ese hierro ¿Sí? Pero vamos a empezar por acá Por nuestro mineral Pasamos a esto que es oro Y pasa exactamente lo mismo Que con el mineral de hierro Y el hacha de madera Para esto Para poder picar Este trozo De mineral de oro Vamos a necesitar Nuestro pico Pero ahora De hierro Clic Y clic Y en un segundo Para la mayoría Vamos a necesitar Este pico Que en este caso Estamos rompiendo Lápiz de azul Este Redstone Y dos Bastante importantes Que tenemos El diamante Muy bien Y tenemos acá Esmeralda Esos básicamente Son los principales bloques Que vamos a encontrar Y que tenemos que buscar Cuando vamos a minar En esto de Minecraft Y con estos bloques Obviamente Vamos a construir Diferentes armas Vamos a construir Nos ropa Vamos a construir Diferentes bloques Como los que ven aquí Que están adornando Nuestras paredes Y es eso gente Construir Construir Y construir Más adelante Veremos Un poco más De lo que es Este juego Pero espero que les haya gustado Un poco esta guía Super para principiantes Y si les quedó Alguna duda Ya saben que pueden dejarme Los comentarios Debajo del video Y los iré Contestando De a poquito Que los vaya leyendo Para el siguiente video Si tengo que sacarle Alguna duda Empezaré por eso Y seguiremos Con estos tutoriales De Minecraft Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye